Sabes algo que he aprendido de la vida? A la par que el dinero es todo Es no tenerle temor a nada Y a nadie No nací en buena vida En las calles todo el día Viviendo drogas no tenía Un papá para guía Hombre de honor Vendo todo lo mejor Hombre de honor Tengo todo lo mejor Si la calle está mirando No me importa yo si ando No me aguanto yo disparo Mi ziricoria si está caro Que me olvido no mi hermano Yo no aviso solo balazos Yo no pido por un grano Mi respeto fue ganado Óyeme, cándale Vendo lo que tenga que No me duermo, yo no duermo El dinero manda Óyeme, apréndele Vendo lo que tenga que No me duermo, yo no duermo El dinero manda Nací en buena vida En las calles todo el día Viviendo drogas no tenía Un papá para guía Hombre de honor Vendo todo lo mejor Hombre de honor Tengo todo lo mejor Nací en buena vida En las calles todo el día Viviendo drogas no tenía Un papá para guía Hombre de honor Vendo todo lo mejor Vendo todo lo mejor Hombre de honor Tengo todo lo mejor Un día ha comenzado Yo soy bien aventado Dinero hay en todos lados Miren cómo trabaja el mago Miren cómo avanza el mano No se espera ni una mano Me trayectas para el güey Que me ponga dedo de algo Óyeme, cándale Vendo lo que tenga que No me duermo, yo no duermo El dinero manda, ey Óyeme, cándale Vendo lo que tenga que No me duermo, yo no duermo El dinero manda, ey Nací en buena vida En las calles todo el día Viviendo drogas no tenía Un papá para guía Hombre de honor Vendo todo lo mejor Hombre de honor Tengo todo lo mejor Nací en buena vida En las calles todo el día Viviendo drogas no tenía Un papá para guía Hombre de honor Vendo todo lo mejor Hombre de honor Tengo todo lo mejor Fin de un papá para guía Bueno, segundo lo mejor Tengo todo lo mejor Tengo todo lo mejor